Estamos aquí con Juan Antonio de Argentina. Vamos a ver, ¿qué tal ha sido el Maratón de París? Es muy dura, es una carrera muy dura. Es la 18 Maratón de París. ¿18 para ti? 18, sí. ¿Y qué tal este año? ¿Más particular? Cada vez soy más viejo, tengo 73 años. Ahora ahí se hace más difícil, pero lo importante es terminar. Y para mí es muy importante porque demuestra que yo tengo muy buena salud a 73 años. ¿Y aconsejas a la gente correr, 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 vamos ya? Caminar, hacer cualquier deporte, pero siempre. No hay edad para hacer deporte porque es lo más sano. Porque lo más precioso que existe, más que el dinero, más que cualquier cosa, es el cuerpo de uno. Cuando uno se ocupa de su cuerpo, tiene muy buena salud y puede vivir mucho tiempo. Claro, claro. ¿Y qué te gusta aquí en París? Ah, París es una ciudad que tiene el pasado, el presente y el futuro. Sí. Es una ciudad muy importante, creo que es la más visita del mundo. Así que el Maratón aquí, pues es como muy precioso, ¿eh? Sí, no, es muy bonito. Yo he hecho dos veces Nueva York. Una vez Londres, una vez Sevilla y una vez Valencia. Pero... Nueva York es muy difícil, sí, pero esta también. Esta tiene mucho cambio de velocidad, mucho contraste. Y es tu favorito. Sobre todo la segunda parte. Me gusta mucho porque la visita es sensacional, pasa por todos los monumentos. Es extraordinario, es una carrera muy bonita. Por eso yo dije que se sufre, pero tener la motivación de terminar una carrera como esta, demuestra que uno está muy bien, mentalmente y físicamente. Muchísimas gracias, Juan Antonio, y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes.